Bienvenidos a Rebullis ReelView, los ojos de su cultivo en el cielo. Configurar ReelView es rápido y fácil. Solo sigue estos tres pasos. Paso 1. Escanea el código QR que encontrarás en el rollo de producto Rebullis que has comprado. Esto abrirá el portal ReelView. Paso 2. Configura tu cuenta siguiendo las indicaciones de registro. Por último, paso 3. Añade un campo que quieras monitorizar. Simplemente busca tu campo en el mapa, usa los puntos de ubicación para dibujar el campo, después asígnale un nombre y especifica la fecha de inicio del cultivo y del riego. ¡Listo! Ahora puedes añadir más campos o ir directamente a las imágenes. Deja pasar unos minutos para que ReelView recopile las bases de datos de las imágenes de tu explotación. La imagen de hoy estará disponible relativamente pronto, pero las imágenes de hasta 3 años atrás pueden tardar algún tiempo. Ahora puedes controlar la variabilidad de la humedad de las plantas y la cobertura vegetal. Asegúrate de ver el siguiente vídeo para saber cómo leer y utilizar esta información. Solo Ribulis te ofrece ReelView para localizar los problemas de riego. ¡Gracias! ¡Gracias!